A pronto la pelota Diego Zavala, van tres hombres a la barrera del Inter de Puerto Alegre, 43 minutos tenemos del segundo tiempo, seguramente sean unos cuantos eh, los que estén llegando para la edición, a pronto la pelota Zavala, la pelota caballera arriba, allá va Zavala al centro, Damiani Gol de Nacional, de Nacional, la noche soñada pibe, en Copa Libertadores, la primera que fue a larga, la primera que le quedó al pibe Damiani Con eco y golpe de cabeza, certero, abajo, vive Nacional en la Copa, vive Nacional y que la sigue luchando, que la sigue luchando, uno a uno, lo empató Damiani Golazo, dijo Lolo Brutal lo de Nacional en la búsqueda incesante, espectacular lo de Nacional en no quedarse a pesar del golpe de querer sancionar el final y del uno a cero en contra Con fútbol no tanto, pero con muchas ganas, con voluntad, con cambios tardíos del técnico, pero que le terminaron dando muchísimo resultado Hace rato que Damiani y Gigliotti tenían que estar en la cancha, Nacional fue, Nacional no se quedó, Nacional no fue apuleado por el golpe Nacional no se quedó con una situación arbitral que verdaderamente le pudo costar muy caro desde lo anímico Pelota quieta, un punto alto del bolso, centro bien metido y en la primera que toca Damiani Un cabezazo notable, soberbio, ganando y anticipando para poner las cosas uno a uno para dejar a Nacional con vida La tenía clarísima, Mano Meneses, lo puso a Rodrigo, un gigante en el medio de la saga Porque sabía que lo próximo eran pelotas que lloverían sobre el área e igual no pudo Muy buena ejecución de Zavala, frentazo de Damiani y empata Nacional Gracias por ver el video